¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues nuevamente aquí reportándome con todos ustedes, pues ya ven que la seguridad pública de Cuauhtitlán, lejos de estar haciendo un buen actuar, lo único que están haciendo, pues son actos de molestia, ¿verdad? Donde quieren sacar dinero para beneficio suyo, en vez de que estén salvaguardando y cuidando la integridad de la ciudadanía, lo único que están haciendo es buscar algún pretexto, pues para hacer de las suyas, y pues la verdad, pues yo no soy dejado, ¿verdad? Como muchos me conocerán, a unos les gustará como soy, a otros no, pues ni hablar, ¿verdad? Pero de que no me llevaron, no me llevaron, y como ahora sí, como la película un poquito duro de roer, ¿verdad? Estos tipos lo que quieren es estar sacando dinero, hoy día sábado 21, ¿verdad? Y pues, en este complejo, he estado yo haciendo acciones, a favor de los tortoneros, traileros, todos los transportistas, donde apenas los ven tantito parados, y en corto, ¿eh? En corto les llegan, y luego, luego los amedrentan con que los van a llevar al juez conciliador, su unidad la van a remitir, De hecho, yo ya se lo había comentado a varios compañeros de la resistencia, que aquí en este complejo, siempre hacen de las suyas, esos delincuentes, el policía me estaba diciendo que le iba a hablar al diputado Manzanilla, Yo quiero pensar que el diputado no se va a prestar para esas mamadas, ¿verdad? Bueno, eso quiero pensar, ¿verdad? Porque ya para tener el teléfono de alguna persona, obviamente es porque, pues, ha de tener algún, este, De contacto con, con él, ¿verdad? 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 Ahí está. Entonces, lo que trata de hacer la policía, es, este, lejos de cuidar al, al transportista, lejos de cuidar al, al ciudadano, le quieren buscar cualquier situación, y no lo vamos a permitir compañeros, Las dos, las dos féminas que venían, al igual que el masculino, no traían identificación, no traían, este, placas, engomado, Pues, para mí son unos delincuentes, son unos delincuentes, y me estaban grabando, donde yo le comenté a la chica, que, pues, a mí no me podía grabar, A mí en lo particular, y a cualquier persona, que, no me puede grabar, sin el cambio, comentó la, la pseudo oficial, porque así le puedo llamar, la pseudo oficial, Porque me comentaba, me comentaba, que ella también me puede grabar, entonces yo le dije, que ella sí me puede grabar, siempre y cuando, ella sea una persona civil, Cuando traí un, este, cuando estaba, cuando traí un, un uniforme, no me puede, no me puede grabar, ¿verdad? Entonces, qué triste que, estos delincuentes, se, se, se pongan a, a robar a la gente, lejos de, de, de cuidar al transportista, que es el que lleva, El sustento a veces, pues, mal habido a su, a su casita, ¿verdad? Bueno, pues, fue un, un video, ya nada más para comentar, que ya estoy, aquí afuera, estoy con mi compañero Toño, Saludos compañero, aquí estamos al pendiente, y este, digo, pues, ya nos retiramos, porque estamos laborando, Pero, le vamos a dar otra vuelta aquí, a este complejo, porque es un nido de ratas, aquí donde, es el, complejo de San Martín, obispo, compañeros, Le doy las gracias a todos, sin excepción de ninguno, saludo para Antonio y Dolores, carnal, ¿cómo estás hermano? Bueno, buenas tardes, a mi compañera y amiga Norma Triquis, y a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por estar al pendiente, Rivera Canalla, muchas gracias carnales, por estar al pendiente, y, como dice mi compañero y amigo Jorge Garralda, no se dejen, ahí estamos, hasta la próxima, y muchas gracias, Si llegamos a ver otra cosa, pues, ahorita lo vamos a, a compartir, y lo vamos a subir a, al Facebook, para que estén, estén pendientes compañeros, Claro que sí, Rivera Canalla, ya estuvo pendiente, muchas gracias, Dios me los bendiga, cuídense mucho, gracias, muchas gracias compañeras.